Siri, si no la decía yo, no la sacaba. ¡No! ¡Porta traffic! ¡Perdón! Vamos a tomar un café, Lesslie. Vamos a... ¿Cómo ponen los bots más difíciles? Yo juego con Uder. Pues un buen juego, amigos. O sea, que conste que lo invitaron porque se quejó de que no lo traían al Cofre Hextage. ¡Bajo la mesa! ¡No! Esto es Cofre Hextage. Hola, chicos. ¿Quieren saber cuál es la actividad de hoy? Sí. Sí, por favor. ¡Avecedario! ¡Bravo! Primero sacan una carta y el que tenga más estrellas es el que comenzará. Seguirán en torno a las manecillas del reloj. Ok. Estrellas tengo dos. Tres. Una. Bueno, Leno empieza. No tengo ninguna. No, ¿por qué? Es siempre yo. Leno, tú vas a comenzar. Vas a seleccionar la primera carta que te salga y la letra que te salga vas a decir un campeón. ¡Ah! Tienes cinco segundos para responder. ¡Fácil! Ok. Ahorita me sale la Y de Joan. ¡Ah! Perfecto, va. Ahí hay una naranjita. ¡Vamos, Leno! ¡Vamos, Leno! Por campeona. ¡Lulu! Perfecto. ¡Va! ¿Poy yo? Perfecto. Así es... Uy, pará. Es una M, está bien, ¿no? ¡Maukay! Dale, sacá. Está... ¡Giral! Es Brand. Eh... Está fácil. ¡Mai! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ataku! ¡Ataku, Ataku! ¡Claro! ¡Gin! Las personas que no tienen cola se tienen sola. ¡Voyó! ¡Voyó es una Zeta! ¡Serio! A ver... La berenjena morada. Esto es Camil. Pero digo, en la escala de las verduras, la berenjena está muy arriba, ¿o no? No, creo que eso está bastante bajo. Y bueno... Camil. ¿Te gusta esa tarea? Ey, pero se puede repetir. No se puede repetir. ¿No se puede repetir? ¿Y no? Cinco. Cuatro. No, no, pero me choquero porque no se puede repetir. Dos. Uno. ¡Fuera! ¿No? Tres, dos, uno, va. ¡Ah! Es una F. Cinco. Fis. Efervescente. No he escuchado todos los que han dicho. Lo asumí. Dale. Mira, yo traigo. ¡Nunu! Bien. Es una G. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se me ocurre. ¿Vos ponen a mí? Dale, flamenco. M. Cinco. Cuatro. Bien. Tres. Dos. Uno. Ah, ¿no iba a ir? No, no te sacaste la carta. ¿Y por qué la sacaría? ¡Las veo en tirada! Todas las papas. K. Kindred. Eso. ¡Uy! Eso es todo lo que hay que hacer hoy. Ganó Giral por un problema técnico. Y ahora vamos a hacer otra vuelta. Ya te felicito, brother. Vas a poder abrir el cofrecito. ¿Está listo, brother? Vamos, vamos, vamos. Esto es una Z. Ceri. Se me robó. Me robaste. Una C. Camil. Es el robo de siglo. La casa de papel la estamos filmando ahora, chicos. Eh, creo que es así. ¿Está haciendo tiempo? Warwick. ¿Listo? ¿Puyó? Es difícil, eh. Vamos, tres, dos, uno, va. U. De... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pero vamos, Giral. E. Es real. R. No, sí. R. Rise. N. Nidalee. Pa. ¿Cómo? ¿Por qué me tocó la U a mí? H. Heimerdinger. Pero les tocan todas las fáciles. E. Evelyn. J. Jigs. La bala perdida. Todas fáciles. De Jigs. H. G. Karim. Udir. P. Que no se juega. Urgot. No se juega. I. Ilaoi. Ah, bien. Era lleno. El papi Rich. T. Sindra. O. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Oh, está. T. De Tampkins. Por eso. F. Cinco. Cuatro. Filstix. No. Ayuda, ya dijeron Evelyn. Es real. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excite. No puedo hacer esto. V. Cinco. Cuatro. ¡No! Ganaste por dos. Sí, así es esto. Y soporten. Soporten, amigos. La dama de la fortuna le sonrió al compañero Giro, lo cual está perfecto. ¿Quién las barajeó? No, pero por eso. Entonces, tu victoria me pertenece. O sea, yo mezclé las cartas, vos ganaste gracias a mí. Para que no te toques la uva, amigo. Ganaste gracias a mí. Hay que saber perder gente. Giral, muchas felicidades. Has ganado el cofre Hextech de esta semana. Entonces, te toca decidir el destino de tus compañeros para la próxima semana. A ver. Pero poder abrir este huevito está medio duro. Tenemos palabras para el casteo. Ahora no estoy muy seguro qué es, pero los de casteen tienen que decir palabras. Y bueno, como ganaste las dos rondas, entonces te toca sacar una segunda cápsula. A ver. Lennon casteando con voz de Véigar. ¡No, Giraldo! ¡No! Si quieren ver estos retos cumplirse, no olviden sintonizarnos jueves y viernes en la transmisión oficial de la LCS en español. Los esperamos. ¡Que te quedes en el piso! Urgot. En serio, Urgot. Tienes sentir a perder.